La Chapelle aux Sons es uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes de Europa. Al menos es uno de los más importantes en el sentido de un lugar clave para la historia de la paleoantropología, y específicamente para la historia del estudio de los neandertales. Puede que hayas oído hablar de este yacimiento o puede que no, pero seguro, seguro que alguna vez has visto sus restos fósiles, porque son súper emblemáticos. Hoy vamos a hablar de este yacimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de uno de estos linajes o una de estas especies humanas a las que yo especialmente tengo mucho cariño que son los neandertales. Y vamos a hablar de un yacimiento emblemático que fue importantísimo para cambiar lo que sabemos de ellos, incluso para las ideas antiguas que teníamos sobre ellos. En el suroeste de Francia, dentro del departamento de Coraz, se encuentra el pequeño pueblo de La Chapelle aux Sons, una localidad rural cerca del curso del río Sourdois. El paisaje es el típico de la Bordoña. Colinas suaves, bosques, campos de cultivo y pequeños núcleos de población que cambian poco con el tiempo, manteniendo su carácter y ese encanto durante siglos. A nivel histórico puede que la Chapelle aux Sons no tenga grandes eventos históricos reflejados. Sin embargo, Bajo Tierra, en sus yacimientos prehistóricos, aguardaba algo que lo puso en el foco, en el punto de mira de la paleantropología mundial. Y es que allí, en aquellos sedimentos del Pleistoceno, en un abrigo, se encontró un hallazgo que contribuyó mucho al conocimiento de los neandertales, tanto a sus primeras interpretaciones como al cambio de mentalidad acerca de los neandertales que estamos teniendo en tiempos más recientes. En 1908, tres hermanos originarios de la región, Amedé, Joan y Paul Boussouin, todos ellos siendo tanto clérigos católicos como teniendo formación en ciencias naturales, emprendieron una serie de exploraciones en esa zona. Como muchos eruditos locales, de principios del siglo XX, combinaban su vocación religiosa o su pertenencia a una orden religiosa con un creciente interés por las ciencias naturales y la paleontología, incluso la prehistoria. En un momento en el que todavía se estaban definiendo las bases científicas de estas disciplinas. Durante una prospección en una modesta cavidad en 1908, concretamente el 3 de agosto, localizaron lo que inmediatamente interpretaron como una sepultura, un posible enterramiento, un lugar de descanso de un antiguo humano. Allí había un esqueleto humano en un notable estado de conservación, con el cráneo, la mandíbula, la pelvis y bastantes partes de su esqueleto post craneal en articulación, en conexión anatómica, como decimos en paleontología, con cada hueso ocupando el lugar que ocupaba en vida respecto al resto. En aquella época el hallazgo fue extraordinario porque todavía no se conocían muchos ejemplos de humanos fósiles, y mucho menos de los que podían ser otra especie diferente a nosotros mismos. Conscientes de la importancia de este descubrimiento, contactaron con el célebre paleontólogo Marcel Boan del Museo de Historia Natural de París, quien por supuesto asumió el estudio del espécimen y se encargó de estar dirigiendo la excavación sistemática o todo lo que podíamos definir como excavación sistemática para principios del siglo XX. La cueva se encontraba llena de sedimentos que correspondían a una etapa fría del tristoceno superior. Estudios posteriores, basados tanto en estratigrafía, en estudios paleozoológicos y análisis tafonómicos, han situado el contexto de este hallazgo, la formación de este yacimiento, alrededor de hace 60.000 años. Este periodo coincide con uno de los momentos de máxima expansión de los neandertales en Europa. Esta sepultura apareció dentro de un estrato muy rico tanto en restos de fauna como en industria lítica, que fueron por supuesto recogidos cuidadosamente por los Boiswain bajo la dirección de Marcel Boan. Además de este esqueleto humano, el yacimiento contenía abundantes restos de fauna, fauna típicamente pleistocena, entre ellos por ejemplo rinocerontes granudos, bisontes esteparios o caballos, especies adaptados a los climas fríos del pleistoceno y muy característicos de estos ecosistemas que eran las estepas de los mamuts. También se recuperaron herramientas líticas que, como os podéis imaginar, si sois frecuentes en el canal, eran de modo tres o musteriense, esta industria lítica tan asociada a nuestros primos, los neandertales. Todo esto permitió contextualizar mejor el yacimiento no solo temporalmente, sino paraecológicamente y culturalmente. Bien, ¿qué pasó con el individuo de esta sepultura, de este enterramiento? Este individuo fue apodado más tarde, como el viejo o el anciano de la chapelle, en alusión a su avanzada edad, ojo, para los estándares del paleolítico, ya que podía como mínimo haber alcanzado posiblemente los 50 años de edad. Y eso, pues ya es una longevidad bastante grande para la vida en el paleolítico en una sociedad de cazadores recolectores durante las glaciaciones. Se trataba de un varón de complexión robusta que ya mostraba múltiples patologías degenerativas, entre ellas una artrosis severa, la pérdida casi total de la dentición y deformaciones óseas bastante significativas, por ejemplo en la columna vertebral, así como en la cadera, que habrían afectado a su manera de moverse. El cráneo, uno de los cráneos humanos fósiles más completos hasta ese momento hallados, mostraba los rasgos característicos de los neandertales. Una frente baja y huidiza, los torus supraorbitales prominentes, una nariz ancha, la ausencia de mentón y una capacidad craneal de alrededor de 1.600 centímetros cúbicos, ligeramente superior a la media de los humanos modernos. El estudio científico de este esqueleto fue publicado por Marcel Boal entre 1911 y 1913. Y como os podéis imaginar, lejos de presentar al neandertal como lo vemos hoy en día, su reconstrucción lo situó como una especie de figura encorvada y bastante siniesca, bastante tosca, más próxima a este estereotipo, a este prejuicio que se tenía hacia los humanos prehistóricos en aquel momento. Eso sí, esta reconstrucción estaba profundamente influenciada por las patologías que tenía este individuo en concreto. Y estas patologías, unidas a los prejuicios que se tenían en aquella época, pues dieron forma a esta imagen de los neandertales que tuvimos durante mucho tiempo, viéndolos como primitivos y poco evolucionados, si es que eso existe. Menos parecidos a nosotros que nos considerábamos más evolucionados. Con el tiempo, gracias a nuevos hallazgos y gracias a reestudios de este mismo material, se comprendió que la postura encorvada que tenía este ejemplar, este individuo, correspondía a sus patologías. Eran las consecuencias osteológicas de su envejecimiento. Y esto, unido a los nuevos hallazgos que empezaron a ocurrir por toda Eurasia, empezaron a cambiar la imagen que tenemos de los neandertales, de la que ya hemos hablado muchas veces. Un humano perfectamente adaptado a su entorno, complejo, inteligente, social, incluso con sus tradiciones, con su cultura y con su simbolismo, plenamente humano, vaya. Más allá de la interpretación temprana de los fósiles humanos de la Chappelle, este yacimiento fue clave en el sentido de la reinterpretación de los neandertales porque es uno de los primeros casos en los que se ha encontrado un enterramiento. Este yacimiento fue pionero en considerar que este individuo había sido enterrado deliberadamente por sus semejantes y que, por lo tanto, los neandertales podían cuidar unos de otros o incluso preocuparse por sus fallecidos. La disposición del cuerpo, el hecho de que estuviera prácticamente completo, la ausencia de marcas de carroñeros y la posibilidad de que incluso hubiera sido depositado en una fosa excavada, todo esto apuntaba a que era un enterramiento deliberado y, por qué no, incluso en cierto modo ritual. Empezando a recorrer este camino hacia el cambio de concepción de los neandertales, capaces de cuidar de los individuos ancianos o de preocuparse por sus muertos. Aunque, por supuesto, esta propuesta en su momento fue muy discutida. Pero, como ya hemos hablado otras veces, las investigaciones más recientes refuerzan que los neandertales cuidaban de los suyos y enterraban a sus fallecidos. Hallazgos por toda Europa han demostrado que esta conducta no fue algo aislado, sino que era algo bastante extendido en estos parientes nuestros. Ya veis ese yacimiento que marcó un antes y después en la prehistoria y en la paleoantropología. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Para no perderos ningún detalle, recordad. Lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un contenido o un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc, ya que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleoantropología como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.